Ander Tejero en Católicos Activos este 10 de enero del año 2022. Como ustedes saben, ya hace la semana pasada empezamos una pequeña serie sobre cómo conocer, sobre cómo comprender y sobre cómo tratar a nuestro adulto mayor. Y justamente el hermano Mauricio Escalco de la comunidad de Potolengo es quien nos habla, quien nos cuenta desde su propia experiencia cómo entender al adulto mayor, cómo ayudar al adulto mayor a llevar una vejez sana, una vejez tranquila, una vejez digna, sobre todo. Bien, el día de hoy, junto al hermano, a quien ya mismo le vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar sobre las emociones con la persona adulta mayor. A veces nos ha pasado que no sabemos cómo hablarles, que no sabemos cómo entenderles, cómo entrar con ellos, ¿no es cierto? Cómo decirles, incluso la siempre pregunta de cómo estás, ¿no? A veces el adulto mayor, no todos, por supuesto, no se encuentran en un buen estado de ánimo y la respuesta a veces es chocante, a veces es cortante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegar a este adulto mayor? ¿Cómo comprenderle cuando se siente feliz, cuando está alegre, cuando está triste o cuando está enojado? Porque todos tenemos derecho a enojarnos. ¿No, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, gracias, gracias Alejandro, y todos los radioescuchas, un buen día con todos. Sí, me decía hoy de hablar un ratito sobre las emociones de los adultos mayores. Es un argumento grandísimo, largo, largo. Sobre todo para nosotros aquí en este asilo de ancianos, porque este asilo lo empezó, lo fundó el obispo Enrico Bartolucci en 1987 prácticamente. El escopo principal de este lugar era acoger ancianos que se encuentran en estado de abandono, sin apoyo familiar, necesitados, no más autosuficientes, decimos, ¿no? Por eso que también hoy la mayoría de estos ancianos, no todos, pero la mayoría tiene esta problemática con ellos, ¿no? Que se encuentra en abandono familiar. Esto independientemente si tiene o no familiares. Diría que es peor cuando tiene familiares que no viene a verlo, o porque vive al exterior, o porque ya en pasado pasó algo en la familia, lo abandonaron. Repito, no todos, pero la mayoría de estos ancianos viven en este abandono familiar, sin visitas, sin contacto con hijos, nietos, hermanos, sobrinos, así. Claro que... Ahí, hermano, perdón. Ahí, hermano, ya vemos un perfil de un abuelo, de una abuela, que tiene ciertas emociones, ¿no es cierto?, y emociones que hay que trabajar, porque no es lo mismo un adulto mayor que está en casa, acompañado, rodeado de gente que le quiere, versus un adulto mayor que prácticamente ha sido abandonado, ¿no? Como dice el Papa Francisco, una persona descartada. Descartada, sí. Hermano, cuéntenos sobre estas emociones que usted conoce desde su experiencia. Ya, porque esta es la experiencia que vivo todos los días, sobre todo cuando acoguemos a los ancianos acá, porque antes de acoguernos a los ancianos acá, hacemos una serie de visitas allí donde está viviendo. Claro que si está en la calle no es que necesita muchas visitas, ya sabemos. Pero también si está en la calle, hacer una investigación, ¿no?, de por qué está allá, dónde es su familia. Pero también a veces cuando está en la familia, saber por qué los familiares quieren ponerlo acá. Eso es por un motivo práctico, porque tiene una enfermedad muy discapacitada, ¿no? Una enfermedad que discapacita mucho, ¿no? En silla de rueda, que no entiende así. O por otras motivaciones, ¿no? Que puede ser una motivación también emocional, ¿no? Pero en el momento que ingresa acá, claro, tenemos un tipo de problemática, como dice usted, diferente de un anciano que vive en un ambiente acogedor, en un ambiente familiar normal. Lo que yo noto, empezando en los primeros días, cuando viene este anciano o esta anciana, con este tipo de problemática de abandono, que baja mucho su autoestima. Cuando empieza a decirme, ah, yo no sirvo para nada, no sirvo para nada, miren dónde me botaron, aquí nadie me quiere, nadie me quiso, nadie me viene a visitar. Esto son todo tipo de expresiones, ¿no? Que denota que ya no tiene una estima para sí mismo, ¿no? Se dice autoestima, se dice baja autoestima, en términos técnicos, ¿no? Y esta es la primera problemática que tenemos que afrontar. Esta autoestima puede desarrollar una ira, una ira vera y propia, como decía también usted antes, ¿no? El anciano o la anciana se puede volver agresivo, para cualquier cosa agresivo. A veces una agresividad fuerte, que se transforma casi, casi, no digo violencia, pero casi, ¿no? Porque es muy problemática, muy problemática, porque si no se puede acercar, si no se puede hablar, si no se puede hacer nada con esto, el anciano, porque siempre empieza con el mismo, acá yo no sirvo nada, déjame en paz, déjame dormir, no me lleve acá, no me lleve allá. Tenemos que afrontar este tipo de problemáticas, seguramente. Yo te digo, como nosotros hacemos acá el asilo, y qué resultados tenemos, ¿no? Antes todos, yo siempre lo digo a todo mi personal, nosotros lo encontramos una vez a la semana, a veces hablamos caso por caso, de ancianos, ancianas, ¿no? Con nombre, apellido, que se puede hacer por este anciano, que está en este estado así, ¿no? Que es nuevo, así, así. Que el anciano tiene que encontrar un ambiente un poco acogedor, un ambiente de confianza, un ambiente de familia. ¿Cuánto más podemos? Porque, claro, nunca seremos una familia como una familia natural, pero también el personal que trabaja acá, mis conhermanos, yo mismo, tenemos que acercarnos a ellos como si no fuéramos su familia. En particular, para mí, mi cohermano en particular, nosotros tenemos una vocación para estar aquí con ellos, ¿no? Yo de aquí mi familia, no tengo hijo, no soy casado, pero usted es mi abuelo, usted es mi padre en este momento. Así, los dos tenemos que vivir como una familia. Usted tiene que tratarme como un hijo, y yo te trato como mi papá o como mi abuelo. Es para crear este ambiente. Porque ellos necesitan, cuando ingresan, encontrar amigos, amigos que pueden confiarse, que pueden desfogarse, que quieren contar toda su vida, ¿no? También todos los días, toda su vida, no importa. Recuerda que encuentran una persona que sepa escucharlo, 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 estar con él, estar con él, ¿no? A veces se pone un poco agresivo, no importa. Y entonces, no solo una asistencia práctica, como se decía la otra vez, ¿no? Que sea bien lavado, que sea bien vestido, que sea bien comido, que sea una buena actividad ocupacional, una buena fisioterapia, pero también, este ambiente sereno, de ser sereno, ¿no? Nosotros acá, tenemos este vantaje muy grande, que estamos en el campo, no tenemos ruido de la ciudad, no hay calle, no hay discoteca, no hay bares cerca de nosotros, ¿no? Tenemos solo el río, aquí a la izquierda, y todo el entorno del asilo, hay campo, hay silencio, hay aves que cantan, ¿no? Eso creo que favorece mucho, favorece mucho, porque sobre todo cuando se viene el ambiente de la ciudad, sobre todo la ciudad, donde hay tanto ruido toda la noche, esta borrachera toda la noche, a veces no puede dormir, por esta música, tecno, toda la noche, ¿no? Y veo que a veces acá se relajan, y duermen. Segundo punto, aparte de esto, ambiente familiar, clima familiar, no solo de asistencia, el ayudo profesionales, esto es algo que, sobre todo yo, valoré mucho acá, en este asilo, el ayudo profesionales de un buen psicólogo, o una buena psicóloga, posiblemente que sea cristiano, porque tenemos una base común, pero nosotros que somos un centro católico, claro que seleccionamos un poquito nuestro personal, disculpe, así que tenemos al menos una base, la base que sea común, cristiana, un buen psicólogo, una buena asistente social, una buena asistente social, que sea para escuchar, un buen médico, porque el médico también tiene una parte importantísima, porque cuando visita al anciano, se le visita la pierna, el anciano empieza a hablar del hijo, su desgraciado, que se fue a Estados Unidos hace 20 años, ni me llama, no existe nada con la pierna que se está visitando, pero hay un buen médico, y hasta una psiquiatra, hasta una psiquiatra, nosotros no tenemos una psiquiatra de planta, pero tenemos una psiquiatra que viene como consulta, ¿por qué? Porque se puede llegar hasta a una cura farmacológica, yo soy siempre contrario a esto, la medicina, digo no, no, pero aquí me di cuenta que a veces la farmacología puede ayudar, puede ayudar sobre todo si ayuda al anciano a dormir de noche, porque es importante que la noche sea un momento de descanso, de reposo, siempre puede tener el día sereno y tranquilo, porque si un anciano no me duerme de noche, eso pasa también a nosotros, me pasa también a mí, si yo paso una noche en blanco, como se dice, sin dormir, el día después soy nervioso, nadie me toca, porque tengo sueño, porque estoy cansado, unas fieras, unas fieras completas, ¿no? Obviamente, si no se duerme, y ¿sabe qué, hermano? Sí, bueno, los dos estamos en la misma ciudad y acá en Esmraldas el ruido es demasiado, ¿no? en todas las localidades, entonces, para un adulto mayor es sumamente complejo, porque en la casa de al lado hay música, en la casa de al lado hay música, en la casa de al frente hay música, en el barrio de al frente hay música, en la esquina, pone la caja afuera, digo, ¿para qué pone la caja afuera? Pueden entrar en la casa o la caja, ¿no? No, porque hay un niño de tres años que está dormiendo, lo pone afuera, así que el vecino de casa que tiene 85 años no puede descansar nada. Exacto, sí, aparte una variedad musical increíble, y bueno, bueno, de la música ya hablaremos después. Es algo cultural, Alejandro, es algo cultural, yo también me siento un poco esmeraldeño, ahorita son casi 15 años que estoy acá, así que me siento un poco esmeraldeño, también esmeraldeño, pero es algo cultural, no suyo, ¿no? Imagina ahorita la festividad de Navidad, el primer del año, el fin de año, así, ¿cómo se podía decir que no esté toda la noche con la música a las 5 de la mañana? Pero digo, si tiene un anciano en casa, pues este pobre anciano que no puede caminar, que no puede solo escuchar esta música, pues esta música moderna que no es música melódica, usted sabe, ¿no? Esa música tecno, tecno, no sé cómo la llama, ¿no? Eso le decía, bueno, pero de música ya hablaremos en otra oportunidad. Claro, sobre la buena música, diría yo. La buena música, ya. Oye, hermano, ahora hablemos sobre estas emociones, ¿no es cierto? Una emoción que yo he encontrado mucho en los adultos mayores y que creo que es lamentable es la tristeza, ¿ya? Esta emoción de la tristeza. Hermano, ¿cuándo un adulto mayor es triste? ¿Y por qué? ¿Qué causa la tristeza en un adulto mayor? Porque muchos diríamos, bueno, pero al final de la vida, ¿no? Entendámoslo así, tú ya has hecho muchas cosas, has trabajado, has ayudado, o sea, has hecho un montón de cosas, pero llega al final y hay una gran tristeza, ¿no? Y muchos adultos mayores tratan de disimularla, pero no pueden, o sea, se nota la tristeza. ¿A qué se debe esto, hermano, desde el campo suyo que ha podido, pues, experimentar? Sí, mira, en base a mi experiencia, por ejemplo, de experiencia, la soledad. La soledad causa tristeza. Eso que decía también al inicio, ¿no? Cuando uno se siente abandonado, sí, claro, uno trabajó toda la vida, sobre todo las abuelas, criaron los nietos, criaron los sobrinos, y después a un punto de la vida se encuentran a 85 años, pero aquí, sin los sobrinos, sin los nietos que criaron. Esto causa tristeza. Porque parece, cuando decía al inicio, cuando me dice, yo no sirvo para nada, digo, ¿cómo? Se crió cinco nietos, se crió cinco sobrinos, usted le crió, porque el papá y la mamá se fueron así. Bueno, están casados, tienen su familia, usted le crió, ¿no? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no me llaman? Esa es la tristeza. Esa es la tristeza. Y de allí, todo un trabajo, como decía antes, de recupero. De recupero, no, no estás solo, no estamos nosotros. No tentamos, puedes decir, una buena trabajadora social que tenga contacto con los familiares que se puede. Porque no es verdad que todos los familiares pues lo abandonan. Puede ser que los familiares no tuvieron la ocasión de tener contacto con esta persona, ¿no? Porque a veces, usted sabe, no pasa solo en Esmeralda, pasa acá en Italia, acá en el pueblo, a veces las familias se separan, pelean. Unico va de acá, unico va de allá. Y después el papá se queda con este hijo, pero el otro hijo no habla con el papá porque vive con el otro hermano. Pues si el papá se encuentra acá, el hijo puede restaurar una relación de nuevo con el papá. Esto pasó muchas veces acá, ¿no? Que dice, ah, mi papá está allá, ah, sí, ah, puedo venir, ah, sí, venga, venga. Así, así, renacer de nuevo para el anciano, ¿no? Porque reencuentra a este hijo que crió, que estuvo 30 años con él, ¿no? Y viene, ¿no? Viene con un dulcito, viene con algo, viene por una visita. Es una buena trabajadora social que sabe tener una buena relación con todos los familiares. También eso que parecen lejos, porque fue la familia alargada, como somos nosotros esmeraldeño, hasta el sobrino del tercer primo. El hijo del tercer primo es casi como tu hijo, porque estuvo mucho tiempo con usted, ¿no? Puede tener relaciones con los vecinos, los vecinos son muy importantes. Mira, nosotros, yo cuando voy a la visita de los ancianos que los paro como señalan, aprendí que hablar con los vecinos tiene un montón de informaciones que la familia misma no te da. Es que mucho, mucho de estos ancianos tenía alimentación, tenía servicio del vecino o de la vecina, sobre todo de la vecina, ¿no? De la vecina ancianita que vivía cerca, le daba un poco de la comida, le daba a ayudarla, le daba a escucharla, le daba a... Los vecinos son muy importantes. Puede invitar al vecino a venir a verlo, a venir a verlo, es una vida, ¿no? Porque los vecinos casi se vuelven como tu familia, porque a veces la tu familia trabaja acá allá, pero la vecina anciana como usted que venía a visitarte, esta es una persona importantísima para usted, ¿no? Eso es el hecho que venga a visitarte, eso digo, es como experiencia práctica, ¿no? Para mencionar un poco la tristeza. En el caso, de base, rimane siempre esto, como se dice, algo en tu corazón, que dice, parece casi que impostó tu vida de una manera errada, que no era así, me dice, no, tengo que decir, no, usted hizo bien tu vida, hizo bien todo lo que tenía que hacer, pero así es la vida, pues no sé si la próxima vez hablamos de la espiritualidad, aquí sí entramos en la espiritualidad, ¿no? Porque es algo muy importante esto, ¿no? Visualizar todo también con la luz de Dios, no, no, usted hizo bien todo lo que Dios te dio que hacer, usted lo hizo muy bien, no te preocupes, ¿no? Eso por el momento de la vida que tenemos que afrontar juntos, como se afronta mucho este otro momento. La tristeza, porque yo lo añadiría, que va en conjunto también con la salud física, porque cuando uno empieza a perder algo de la salud física, esa es una gran limitación, también pasa también a nosotros, ¿no? Que si un día tenemos una enfermedad, no sé, me descubre un diabete, me descubre un Parkinson, o sea, caímos en esa tristeza, como eso también me enfermo, también no puedo caminar, también no puedo ver bien, no escucho bien, no puedo hablar bien como antes, esto da tristeza, ¿no? Aquí tenemos que ser muy realista, esta es la vida, esta es la vida, nosotros somos de carne y hueso, Dios ha sido eso, pasa un momento que nuestro cuerpo también empieza a decaer, ma esto porque es parte de la fisiología nuestra, ¿no? Y ahora ahí se dice, bueno, pero podría ser pego, pero usted ve poco, pero hay un poco ve, camina poco, pero un poco camina, algo puede hacer, puede zapillarte los dientes, puede comer, visualizar lo que funciona bien todavía, ¿no? Pero sabemos que en la anciana edad, de la anciana edad, puede tener también esta incapacidad física, ¿no? De hacer como podía ser antes, ¿no? También es un proceso de aceptación, ¿no? Un proceso de irse aceptando e irse dando cuenta de que los años están pasando, ¿no? Y que en algún momento, pues, la luz se va a parar, digámoslo así, entonces, hay que aprovecharlo de lo mejor. Ahora, hermano, usted mencionó algo que me pareció interesante y habló sobre la educación de los hijos, ¿no? A veces, a veces, los abuelos, los adultos mayores, educan, crían a hijos, a nietos, al tercer, al tercer nieto también, ¿no es cierto? Sí. Porque es el tercer lejano, pero se quedan solos. Pero, ahí empieza otra, otra batalla, ¿no? Otra batalla, porque creo que pasa en todas las familias, de todos los estratos sociales. ¿Qué hacemos con el abuelo? ¿Qué hacemos con la abuela? ¿No es cierto? ¿Dónde va? Yo he visto casos de abuelos y de abuelas que parecen pelotitas de ping-pong, ¿no? O sea, un día están aquí, donde la hija X, luego, donde el hijo X, luego, donde la otra hija, porque ya se aburrió de tenerla, luego, donde la otra, donde la prima, que es de buen corazón y que la va a cuidar, pero resulta que también, no tiene paciencia, ¿no es cierto? Ahí, hermano, nace este sentimiento de desesperanza, esta emoción de desesperanza, de temor, de, no sé si, si se considera una emoción, un sentimiento de estorbo. Claro que sí. Yo aquí tengo dos paréntesis que tengo que abrir. Una se refiere a la parroquia eclesiástica, donde vive estos ancianos. O estos ancianos. Porque cuando el obispo Arellano me dijo, cuando un anciano, cuando un párroco te señala a un anciano para el asilo, usted tiene que ir a verlo. Y si no tiene cupo, hasta que no tiene cupo, ni tu asilo, el párroco con un grupo de la parroquia, tiene que encargarse de este anciano, de este anciano. Ir a verlo, lavarlo, tarde de comer, que sea el grupo de catequista, que sea la cárita, que sea Juan 23, que sea cualquier grupo. Porque es importante también la cárita práctica, no solo la prédica, usted me entiende, porque hablamos mucho de caridad, mucho de pobres, le llenamos la boca, nosotros nosotros católicos, nosotros cristianos en general. Pero en práctica, cuando tenemos la ocasión para hacer algo, no lo hacemos. Así la parroquia, el párroco sobre todo, tiene que encargar a alguien en la parroquia, él mismo, de asistencia también práctica, esto el anciano está anciano, hasta que usted no te da el cupo, el asilo. Y esto es un trabajo que tentamos de hacer, pero a veces es muy difícil, porque esto ya es un, ¿cómo se dice? Algo que puede ayudar mucho al anciano, saber que hay en la parroquia, también es un testimonio evangélico fuerte, es un evangelizar práctico, que haya alguien en la parroquia que viene una vez a la semana, una vez cada 15 días, que viene a visitarte, te da algo y te ayuda, te limpia la casa, eso es una cosa. Segundo, gracias a Dios, nacieron estos centros diurnos, sobre todo en Esmeralda, hay unos de estos centros diurnos, financiados con el MIES, uno financiado con el MIES, allí también digo, si el ministerio no puede iniciar en el centro diurno, la parroquia misma puede empezar a hacer algo, será un pequeño centro diurno de 6, 7, 10 ancianos, con una chica, un chico encargados, que va a verlo, que lo trae, porque a veces la familia dice, ¿qué hace todo el día el anciano acá? Si lo doy a mi prima, yo lo doy al tío, ¿por qué? Pero el centro diurno significa que de la mañana, a la tarde, 5 o 6 de la tarde, ya el anciano está ocupado con otros ancianos en la parroquia, por ejemplo, o en tal escuela, en el centro donde deciden que ese anciano puede encontrarse, ese es muy valorizado, es muy importante, yo pienso esto, ¿no? Problemática diferente es cuando el anciano no es autosuficiente, no es autosuficiente. Allí sí entiendo que la familia busca un lugar donde poner el anciano o las ancianas, porque es algo muy pesado económicamente muy difícil de afrontar, porque necesita medicina, necesita profesional, necesita una fisioterapista, cómo levantar al anciano, cómo ponerlo en la cama, cómo posicionarlo, así entiendo, en este caso yo entiendo. Pero en todos los otros casos, el centro diurno, un centro de encuentro, e insisto, la parroquia eclesiástica tiene que hacer algo también para los ancianos, tiene que hacer algo, en cada parroquia hay un grupito de ancianos que puede reunirse, puede ser a través de la semana, lunes, miércoles, viernes, puede ser toda la mañana, de las 8 a las 12, pero la monjita, el catequista o el chico que no tiene trabajo, con la parroquia se encarga de darle algo, porque cada uno es un anciano, hay un poco de actividad con ellos, que hable, que viene una película juntos, porque, repito, siempre lo diré, la soledad mata más que la enfermedad. La soledad, como decía usted antes, viene la tristeza, la tristeza viene la autoestima, la autoestima viene la ira, la agresividad, y la familia dice no puedo tener un anciano así agresivo acá en casa, pero te crió 5 hijos, pero ahorita mira cómo está, mira cómo se sucia, y a veces es una reacción que hace el anciano mismo de suciarse, de no activarse, de no vivir, porque ya dice estoy cansado, ya no se va para nada, mira cómo me trata. Pero en este caso, que dice usted, que es como una balotita que se lo pone de acá y de allá, esto se pasa, esto se pasa, esto se pasa, pero aquí también en la educación, como decía, repito, como decía siempre el obispo, nosotros tenemos que hacer una educación también en este sentido a la familia misma, ¿no? Que la familia se dé cuenta de lo que está pasando en su anciano, ¿no? Ponte en los zapatos de este anciano, ponte en su lugar, después que vivió una vida con usted, ahorita usted ya no lo quiere, ya lo pone de acá, ya lo pone de allá, o sea, date cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque lo que le pasa a este anciano, un día puede pasarte a ti, un día puede pasarte a ti, lo mismo, tu hijo puede hacer lo mismo con usted, el tu hijo ya ve el ejemplo que es como usted hace con el abuelo, un día puede hacerlo con usted, pero usted no puede decir nada porque ya lo hizo con el abuelo, así que es como una cadena, ¿no? Que ahora tenemos que romper esta cadena, ¿no? Bueno, hablando pues también de desigualidad. Sí, sí, hermano, hay una historia que ahora usted ha traído a colección, que yo creo que todos en su momento la hemos escuchado, una pequeña reflexión, me parece que es de Mariano Osorio, que él habla de que el abuelo va a visitar, bueno, no va a visitar, sino que se va a vivir con el hijo a la casa, ¿no? Y el hijo le dice, bueno, tendrás que quedarte afuera, creo que tienen como una especie de casita afuera, algo así, para que puedas dormir allá porque acá en la casa grande no hay espacio y no sé qué. Y entonces el hijo ve que el papá, ¿no es cierto?, su papá está cortando, le separa, ¿no?, le deja aparte al abuelo, ¿no es cierto?, le pone aparte y entonces el nieto se da cuenta de esto y sube inmediatamente a cortar una manta, ¿no?, empieza a cortar una manta y el papá sube y le ve y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, es que estoy cortando esta manta para cuando tú seas viejo y yo poder también dártela y que puedas dormir afuera. O sea, es increíble cómo el mundo da vueltas, es increíble cómo si no entendemos qué es la vida y justamente esto vamos a hablar en el próximo capítulo sobre la espiritualidad del adulto mayor de la vida de entender qué es la vida, de cómo vivirla, de cómo llevar, cómo llegar y llevar a una vejez santa y digna, ¿no?, que eso es como que lo importante acá. Ahora, hermano, para finalizar ya, hemos hablado sobre emociones tristes, pero yo apuesto también que hay emociones alegres, ¿no es cierto?, como la alegría. ¿Cómo es o o cómo usted nos puede describir la alegría del adulto mayor? Mira, tenemos que crear momentos de alegría. O sea, sobre todo nosotros meraldeños, me parece que todo el mundo, ¿no?, todos nosotros necesitamos momentos de agregación y de alegría. Si hablaba antes de la música, no podemos dejar a estos ancianos hacer un poquito de música. Tenemos que crear momentos de, durante el día, ¿no?, por la fiesta de Navidad, por el cumpleaños, por cualquier evento, fiesta de la nación, una fiesta del asilo, ¿no?, que era el momento en el que estos ancianos se agregan todos con un poquito de música, un poquito de torta, una colita, ¿no?, porque este momento pequeño crea alegría. Otro momento que crea alegría para mí es cuando un anciano puede hablar en frente al otro anciano con un micrófono sobre todo lo que quiere decir de su vida, de su hijo, de aquí y allá, ¿no?, porque se siente escuchado de todos, ¿no?, en este momento en este momento es importante este anciano aquí al asilo, ¿no?, porque tiene el micrófono en mano, ¿no?, tiene el micrófono, su voz es alta y todo puede escuchar lo que está diciendo, ¿no?, entonces crear este momento para crear alegría, así. La cosa también que nosotros podemos ser pequeños a veces son importantes, ¿no?, el momento de cuando se va a comer, hacer una oración juntas, ¿no?, durante la misa cuando se hace la oración de los fieles que todo puede expresar una oración a Dios, ¿no?, y sobre todo dar importancia, con importancia al anciano, aquí está en tu casa, aquí usted puede decir esto, tú puede hacer esto, ¿no?, vamos a la fiesta, vamos todos juntos a la fiesta, bien. Y después veo que estos momentos de fiesta sí le alegran, le alegran un poco el corazón de los ancianos, también del personal, también de mí mismo, ¿no?, porque es un momento de agregación, ¿sabes? Crear un momento de serenidad, de felicidad, ¿no? A veces, yo, algo que aprendí acá, hay ancianos que escuchan con mucho gusto la radio, si le compro una radio pequeño, cuando se va a acostarse a la tarde le pongo Radio María, le pongo Radio Católica Nacional, no sé, aquí no tenemos no se escucha acá, no sé por qué, hay muchos referentes, pero sí, un poco, una horita, ¿no?, una media horita, ¿no?, a uno que le gusta un poco el televisor, a uno que le gusta leer, procurar una lectura, ¿no?, esto, según el interés que uno tiene, ¿no?, cuando se conoce el anciano, sabe qué interés puede tener los ancianos, ¿no?, para crear el momento de serenidad y de felicidad, esa es mi experiencia práctica. Muy bien, hermano, bien, de esta forma hemos hablado sobre, hemos tratado de poder, pues, bosquejar un poco las emociones de nuestros adultos mayores y yo creo que me quedo con lo último que usted dijo, lo que hoy hacemos al otro, seguramente también puede ser que nos hagan a nosotros mañana, ¿no?, entonces, ahí el clásico refrán, o el adagio popular que dice, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, entonces, es importante que nosotros ahora nos acerquemos a nuestros adultos mayores y no solo quienes pertenecen a nuestra sangre, sino a aquel adulto mayor que está solo en una casa y que es vecino nuestro, ¿no?, que quizás no haya comido, que quizás necesita algo, quizás el simple gesto de decirle qué necesita, ¿no?, de quizás diga, bueno, necesito que me de comprando un par de limones porque el pescado está mariscoso y necesito ponerle limón al pescado e ir a comprar. Muy bien, hermano, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hablamos sobre espiritualidad, ¿no? Ya, gracias, gracias Alejandro, bendiciones para todos, ¿no? Que Dios los bendiga. Sí, perfecto, muy bien, somos católicos activos y con nosotros hasta una próxima. Recuerde que lo más grande y maravilloso es dar amor. Entonces, demos amor mientras más podamos y hasta una próxima.